Bueno, quiero decir algo sobre Lara, y estoy un poquito nervoso porque mi hija está casada. Si ustedes no nos conocen, somos los Shiders de los Estados Unidos, los gringos, que están aquí. Y quiero decir algo sobre Lara. Lara tiene la corazón más grande en todo el mundo. Ella ayuda a nosotros mucho con mis hijos, nuestros hijos y los monstruos, que a veces están. Y yo quiero decir que siempre está parte de nuestra familia. Y bienvenidos, Dejan, porque está parte de nuestra familia también. Pero solo, gracias a ustedes por invitarnos a su casa, a su país, por la cultura, que es muy buena aquí, la comida, la baila, de todo. Y bueno, tener una buena fiesta. Y también felicitaciones a los padres de Dejan y Lara. Y gracias por todo. Yo la interpreto. Estoy muy emocionada. Yo tengo muchos abrazos para ustedes. Ella se asustó. Les amamos, muchísimas gracias por haber venido. Considero que ustedes han sido algo fundamental en la vida de Lara y en la vida de nosotros. Porque ella ya pasó un muy buen tiempo. Que nos ayudó en medio de todo este tiempo de matrimonio. 18 meses separados. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.